¿Por qué esto está dividido? La que está en el radio urbano pertenece al municipio. Es una forestación que tiene que hacerse cargo del municipio, tanto de la poda como del apeo, como de la reforestación, el mantenimiento, la curación, todo esto. Y los que están en la ruta, si es nacional, bueno, en Vialidad Nacional o Vialidad Provincial, y en el caso de que estén en los canales de riego o acequias regadoras externas, eso se encarga de irrigación. Son los responsables del mantenimiento, del buen mantenimiento de los forestales. Y la gente que quiera cobrar por podar, eso sepan desde ya que lo están estafando, porque no solamente le van a cobrar por podar, sino que vamos a caer nosotros atrás y vamos a hacer una multa, y la multa han aumentado el 1.000%. En el caso de la forestación, mil veces más de los valores que tenían, mil. Entonces, sería una picardía que a alguien, hay mucha gente que abusa de la buena fe de la gente, y nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo. Pero ustedes entiendan algo, si a un jubilado lo estafan diciéndoles que les podan un arbolito por 500 pesos, 100 pesos, y ellos de buena fe lo hacen, caemos nosotros, le hacemos un acta de 50.000 pesos, un jubilado gana 8.000 pesos, creo. Hay un dolor, porque en definitiva somos humanos, entendemos. Llamen al municipio, ellos tienen la responsabilidad de responderle a cualquier inconveniente que el frentista sufra. Tienen la responsabilidad, y no se dejan engañar, porque aquel que le quiera cobrar es una estafa. Previo a que nosotros le hemos visto bueno en el caso de que ellos quieran erradicar algo o no, porque nosotros somos los que manejamos la ley, la 78-74 en el caso de los forestales. Entonces, ellos consideran que hay que cortar tres forestales por X motivo, elevan un expediente, nosotros lo vemos, y vemos si tienen razón o no de la corta de los forestales. ¡Gracias!